Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien Tienes lo que yo no puedo ver Me voy a dormir Espero que pueda verte más Espero que pueda verte más Espero que pueda verte más Espero que no Quisieras morir Hay tanto Que te falta poner Esto Que te falta dormir Quisiera Darte todo mi amor Pero ya Estás tú Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte feliz Brillar Porque esta vez te quiero invitar Viaje de aventura Sin final 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 Correr del ocio 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 Siento algo y es por ti esta vez Por ti esta vez Y abrázame Y dime que Todo te quiere decir Ser sincero es lo que quiero Y en ser nada diferente fue Y un día nervioso en tu frente Cantando como iba a ser Quisiera subir al cielo De Chihuahua al frío cielo De las estrellas con mis amigos Y tú esta vez Y tú esta vez De Faiasol 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 Viéndome tan lejos de Ti Ya no se que hacer Sonriendo y viéndote hasta el club Me sabía bien y ya no se no se ¿Por qué te sueño tanto, tanto, ahora dormir se siente bien? Te pienso tanto, tanto que ya no sé si esté bien Contento es que estoy por todo lo que ha pasado Contento es que estoy con todo lo que me ha pasado Y no de ser igual que todo lo que haces no es conmigo ya Todo aquí sigue igual Todo lo que aquí ves no lo has podido ver Soy el perro a tus pies Si quieres, amame Bueno Eran épocas distintas Ella quería dejar su mundo por mí y las circunstancias me cegaron con cosas innecesarias Porque aunque mi mundo estaba cambiando por completo, yo sentía que se detenía Y mientras ella esperaba por mí, yo en mi desesperación le di la espalda Y según me prometí que la María en esta vida y en la siguiente Y ahora, después de que el mundo se detuviera y nos encerramos a nosotros mismos Abro la puerta y veo un mundo distinto Un cielo distinto Un cielo distinto Una vida distinta Como que... Ahora me arrepiento demasiado y en estos momentos lo dejaría todo para orar hasta donde ya está Para amar la obra Es la vida que sigue Porque la vida sigue Y ya está La vida La vida Si Mi Mi Y Mi Mi Sí Mi Independ Mi Domin Mi Palm In Mi El No, no, no 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 Nunca quise en vida despertar Ahora quiero en vida despertar No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no La vida es una fiera que me está matando lentamente y ya no sé qué va a pasar después de que todo hagas y ya no tenga que hacer nada más Es esta mala idea de que nada me podría hacer mejorar Lo que hice ya no significa nada si al final me siento mal Todo lo que pienso en la vida me va a matar Todo lo que pienso algún día me va a matar No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ya no puedo más ¿De qué se trata la vida si no hay dolor? ¿Por qué me la paso evitándolo? Quiero pensar que mañana me irá mejor Mi voz interna gritándolo Todo está bien, tranquilo, respira Se puede caer, ahora mira, barilla Disfruta lo bueno que tiene la vida El sentimiento de sida Entre cistoles y diástoles Esperando la catástrofe Sentado bajo los árboles Abrázame y vuelveme la fe Vamos a hablar de lo que ya fue Quédate, sírvete otro café Desde el pasado veniste a ver Y te mostré por qué Llorando me acerqué al espejo Y me vi a lo lejos Recuerdos de otros tipos Me pise en el mundo entero Con la muerte y sus enredos Bebo hasta ponerme en pedo Quiero vencer el miedo Debo de confiar de nuevo Pero aquí estamos solos Como perros de azotea Con el corazón en ruinas Los cebos nos pisotean Y se pasen como dueños en lugar Por eso todo lo que pienso Amor y amor Son las dos y apenas Estoy despertando Pues la noche entera No pude dejar de pensar Su odio pa'l techo Y su resplandor blanco Y aunque me dé vueltas Ya no me mareas Pues yo soy inmune A todo lo que pasa Ya no siento nada Todo pasa Y no pasa nada La noche entera La noche entera La noche entera Todo lo que quiero es dejar pronto de pensar Para disfrutarte en las cosas que pasarán Y aunque se me olvida el pasado me sigue igual Yo sigo extrañando mi vida cuando era normal Y ya no siento nada Todo pasa y no pasa nada Yo sigo extrañando mi vida cuando era normal Y ya no siento nada Y ya no siento nada Y ya no siento nada Pasan días, pasan años y sentimos que follé Los planetas se alinearon pa' que pudieras nacer Me dijo un pastor africano Visiones vas a tener Tenía solo doce años No lo supe comprender Y tal vez tenga un gran poder Pero mi ego no es tan grande como pa' poder creer ¿Qué pasa? ¿A qué vine? ¿O qué voy a hacer? No quisiera que me extrañen Si no me querían hallar Si un día muero Si un día muero No me extrañen Si no me querían hallar No quisiera que me extrañen No quisiera que me extrañen Si no me querían hallar Si un día muero No me extrañen Si no me querían hallar No quisiera que me extrañen Dijo mi padre, tienes cosas que aprendes Ya no tienes propiedades, solo sirve todo el tema Pero lo que él no sabe es que no importa también Ocho de mil años, no se entiende, no me importa el tema Y tal vez no dejo a estar bien, pues no soy persona grande Como pa' poder saber ¿Qué pasa? ¿A qué vine? ¿O qué voy a hacer? Y no quisiera que me extrañen si no me querían ya Si un día muero y no me extrañas si no me querías ya No quisiera que me extrañen si no me querían ya No quisiera que me extrañen si no me querían ya No quisiera que me extrañen si no me extrañen si no me traién, pero no me extrañen si No quisiera que alguien le extrañen si no me tra CobНa No quisiera, amor y tu madre, Easy Squee Cuando dice mi nombre Vivir se vuelve más llevadero Yo no sé dónde Pero por ti espero Y me cae un aguacero Que me inunda los barcos Y me deja temblando Pero por ti espero Soy un niño disfrazado Con capas de corteza madura Buscando el camino Aunque no me alejé de tu lado Pero cargo de años Un destino para raros Nos queda mucho dolor Por recorrer Nos queda mucho dolor Por recorrer Yo solo quería ser uno En los plebes del rancho Llevar serenata en la troca Con Ariel Camacho La vida me aprieta No ahorca Me mata despacio Recuerdo constante De lo que nos sigue esperando Nos queda mucho dolor Por recorrer Nos queda mucho dolor Por recorrer Yungén ¿Vale? Por recorrer O ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!